Bien, seguimos por acá en la terraza, George Barr, un palito por ahí, vamos a cantarle unas canciones, por ahí viene mi hijo, Hanny Pérez Jr., por ahí a cantarles esta canción, así que por ahí, se le vamos a enviar a la raza que anda echando su cervecita, por ahí se lo cita la buena, eh, échale ese llamo en cada vida, compadre, suénale. Chau. En cada vida hay un momento, que no se viene como hasta más, y yo inocente de tu cariño, Eres la dicha que me adora, Llegaste a mi alma como un deseo, Música. 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 O sea, si trae la luz de mis ojos Que ahí por siempre mi alma estará Que ni la muerte se habrá llegado Ese momento lo arrancará Si puedes armar de ti un cariño Lo más bonito que existe aquí Una amigata como un bendito Seré dichoso, seré feliz O sea, si trae la luz de mis ojos Que ahí por siempre mi alma estará Que ni la muerte se habrá llegado Ese momento lo arrancará Que ahí por siempre mi alma estará Que ahí por siempre mi alma estará Muy bien